Fernando Montaña Soy Fernando Montaña, periodista, músico, escritor y once de la novena del Atlético Argentino en la década del 70 Ese quizás fue mi mayor anhelo de alguna manera A partir de ese recuerdo es que yo empecé a escribir y decidí que si no fui futbolista de alguna manera debía sobrellevar ese anhelo de haberlo sido Bueno, además soy periodista del diario Ciudadanos, soy el editor de deportes y anteriormente trabajé en el diario Uno especialista en lo que es el fútbol fundamentalmente Además como músico hace unos años que venimos batallando en esto de tocar, de cantar las propias canciones y bueno, he tocado junto a Goma Pacheco, Rubén Villalobos, haciendo el ciclo Triciclos y anteriormente también hice La Patria en Camiseta un espectáculo de música y canciones dedicados al fútbol mendocino Bueno, acabo de editar mi segundo libro que se llama La Venganza de los Cabecitas Negras que es un compilado de ficciones, de relatos, de textos, de fútbol y no de fútbol también a diferencia del primer libro que se llamó El Primer Ídolo del Cielo que sí específicamente el fútbol era un disparador de historias En este hay algunas fábulas, hay algunas cosas que tienen que ver con el fútbol y el título en sí tiene que ver con una historia, sin spoilear demasiado que tiene una relación directa con un partido emblemático de Gimnasia de Yelima de 1971 ante San Lorenzo del Maro y de allí La Venganza de los Cabecitas Negras Estoy muy feliz por la presentación de este libro Muy feliz además porque la ilustración de este libro es de Oscar Reina quien también hizo la ilustración del primer ídolo del siglo Yo siempre digo que Oscar Reina es como una suerte de Roger Dean aquel que hacía las tapas de los discos de Yes con todo un concepto de tapas muy artísticas y yo estoy feliz de que Oscar haya hecho la tapa de este libro y si tengo la suerte de seguir haciendo el libro creo que Oscar va a seguir haciéndolos Además, muy feliz porque el prólogo de La Venganza de los Cabecitas Negras es nada más y nada menos que de Sacha Barrera Oro actor, dramaturgo, director teatral que realmente leyó todos los cuentos y se consustanció para armar un prólogo que realmente tanto el prólogo como la tapa tienen vida propia dentro del libro Más allá de mis relatos, creo que la tapa y el prólogo tienen autonomía de vuelo en lo que es esto que se denomina La Venganza de los Cabecitas Negras Bueno, ¿cómo podés acceder a los libros? a través de las redes sociales buscame como Fernando Montaña Verdugo tanto en Instagram como en Facebook y sino también en la librería Centro Internacional de Libros y García Santos El costo de cada uno de los ejemplares es de 500 pesos y tenemos una promoción de los dos por 800 ¡Muchas gracias por ver el video!